Amigos de Pibra TV, que gusto estar de nuevo con todos ustedes. Esta noche aquí, en Reporteando el Espectáculo, estuvimos con Yair en la grabación del video de su nuevo disco, Zona Preferente. Nos fuimos a entrevistar al gran productor, Edwin Meno Ibarra, y a las actrices, Claudia Ramírez e Ileana Toff, que nos platican de Fortuna, la nueva teleserie que se transmite a través de Canal Víctor. Realizamos una entrevista con Ana de la Torre y África Zavala, quienes toman parte del elenco, Cásate Conmigo, Mi Amor. Y para los fanáticos de la moda, tuvimos el gusto de estar con uno de los grandes expertos a nivel mundial, Francisco Javier López Navarrete, en todo esto de la moda, lujo, es nato. Además, Guardián nos invitó a la presentación del disco de Sergio Dalma. Y bueno, para todos los pequeñines, en este 30 de abril, les tenemos una gran entrevista con el elenco de La Sirenita, que se presenta en el Teatro Opeto. Así que quédense con nosotros, porque aquí comienza... ¡Reporteando el espectáculo! Muy buenas noches a todos en casa y bienvenidos a esta nueva emisión de Reporteando el Espectáculo. No saben, el gusto que nos da que nos sintonicen sábado a sábado. Y también me da mucho gusto saludar a mi compañero Ernesto Penagos. Ernesto, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludar! Muy bien, Gina. Muy buenas noches. También hay a todos en casita. Esperando que estén un sabadito más aquí en Reporteando el Espectáculo, pasándola muy a gusto. Y recuerden que también nos pueden ver en cualquier parte del mundo a través de la página www.canalvibratv.mx. Y además de vernos, también nos pueden escribir al mail y al Twitter oficial de Reporteando el Espectáculo, que ahorita está apareciendo en pantalla. Nos da mucho gusto leer sus comentarios. Y ya saben, si quieren ver algún video de su artista favorito, una entrevista o algo, ahí nos lo hacen saber. Y nosotros con mucho gusto les contestamos. Y bueno, Ernesto, el día de hoy tenemos un gran programa, tenemos mucha música, una serie nueva que se acaba de estrenar el lunes. Bastante buena. Bastante buena, que va a dar mucho de qué hablar y hasta de moda. Exactamente, Gina. ¿Y qué te parece si comenzamos con Jair? Acudimos a la grabación de su nuevo video del disco Zona Preferente. Vamos a ver las imágenes. Mira, esto es un sueño. Bueno, en realidad, de los primeros DVDs que me tocó ver fue el maestro Alejandro Sanz. Y es una emoción grandísima para mí ver esos conciertos y ver cómo sonaban y las rolas que tenían, ¿no? Después de algunos discos que ya había hecho Alejandro Sanz. Había hecho algunas rolas y cuando yo empecé en esta carrera, mi sueño siempre fue hacer esto. Ahora se presenta la oportunidad y creo que no puede estar mejor. Estoy trabajando con el productor que quiero, con el maestro Bob Benozzo, que está ahí, que ya hemos producido algunos discos. Estoy trabajando con grandes músicos, músicos con los que había soñado tocar hace mucho tiempo. Y se hizo una producción muy linda de este concierto en Italia. Se trabajó un tiempo allá. Y luego se vino para México para hacer los últimos detalles. Y aquí tenemos ensayando desde ayer. Entonces, cada acento, cada nota, cada letra, cada dueto, cada solo de guitarra, cada redoble de batería, de verdad lo llevo en mi corazón. Y es lo que les he querido enseñar desde hace 17 años que tengo cantando. Los de los duetos, todos los duetos, ¿sí? Ves contigo, sí, con María José. Si te encontrara tras 100 años con María y con Yuridia, con el alma al pie. Viene la locura, alucinado, ¿verdad? Y algunos temas inéditos, unas cosas nuevas que están increíbles. Te amaré, como soy, porque no me ha destruido. Te amaré, solo a ti, no te puedo ser más feliz. Mira, llegué a un momento en mi vida justo, creo que es el que tenía que ser. Porque he aprendido mucho de mis influencias, de lo que escucho. He aprendido mucho con la cuestión de la composición. Uno de los temas que escucharon ahorita, que se llama Incendio, es un tema que escribí con Janet Chao, que es una compositora espectacular. Y creo que me encuentro en un momento fuerte, en un momento de experiencia, donde he hecho seis discos, que tengo temas para defender un zona preferente. Tengo temas para disfrutar, para hacer en dueto. Y creo que todos los que estamos arriba en este momento, estamos justo en la etapa donde tenemos que hacer escribí. Yo me moría por tocar con Ludovico Pacnione, que es el guitarrista. Y creo que después de tanto tiempo, y tanto tiempo de buscarnos, tanto tiempo de escribir, y tanto tiempo de ver, y vamos a hacer algo, y algún día vamos a hacer algo, por fin hoy estamos juntos. Y creo que lo que está pasando arriba del escenario, gracias a eso, es el mejor sonido que he tenido en mi vida. Como quien se espere de la vida, lo he encontrado solo aquí. Y lo escudo que tú, no estamos aquí. Esos bailes de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz. Y esos bailes de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz. Recuerden que Zona Preferente de Jair estará a la venta a partir de junio próximo, para que todas las fans estén al pendiente, y les quiero comentar que va a contar con unas grandes colaboraciones, nada más escucho. María José, María de Playa Limbo y Yuri Díaz. No, bueno, este disco con estos 15 temas que está preparando Jair, va a estar buenísimo. ¿Cómo ves tú, Ernesto? La verdad es que grandes colaboraciones, y pues digo, Jair sigue cosechando éxitos cada vez más. Y bien, Gina, hoy te ves muy bien, muy primaveral, muy fresca. Para el calorcito, muchas gracias, Ernesto. Y quiero agradecer a la reconocida diseñadora de moda, Sara Bustani, por el vestuario que luzco aquí, en Reporteando el Espectáculo. Recuerden que la ropa de Sara Bustani, la encuentran en Liverpool, fábricas de Francia y tiendas Chapur. ¿Qué esperan, chicas? Vestir lo de hoy es vestir la moda Sara Bustani. Por lo pronto vamos a unos comerciales. Y no se vayan porque regresamos aquí con fortuna y muchísimas cosas más. Por Reporteo del Espectáculo, no se muevan. ¿Quieres lucir espectacular ese día tan especial? Ricardo Romero te ofrece el mejor servicio para maquillaje de eventos, bodas, make of fashion, maquillaje de fantasía y más. Ricardo Romero, maquillista profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!